El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, establecido como tal el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es dable conocer en esta fecha la situación que vive Tarapacá, zona esencialmente desértica y que presenta ciertas manifestaciones de cambio climático, lo que motiva voces que hablan incluso de posibles crisis. Hablar de crisis es un poco una palabra fuerte, yo creo que Tarapacá, entre comillas, ha vivido siempre como en sequía, como en la zona central que está en sequía actualmente. Nosotros hemos sabido vivir durante el tiempo con pocas aguas y dado eso se ha establecido la actividad económica que ha habido y sustenta la región. No hay un sobre consumo de agua por sobre lo disponible, entonces yo creo que hablar de crisis en el caso de Tarapacá no corresponde. Nosotros no tenemos grandes tranques en la zona, aunque estamos trabajando para ello como gobierno, entonces tenemos que aprender a hacer un uso más racional del recurso hídrico. El agua está presente tanto en el medio marino como en el continente, ambos deben ser protegidos y cuidados por nosotros como gobierno, por la comunidad. Hay que tener conciencia de que todas las acciones que como seres humanos realizamos generamos una afectación o una modificación del entorno. A pesar del clima desértico, la región tiene una alta producción agrícola, lo que conlleva ciertas problemáticas con el recurso agua. Déficit hídrico es un déficit hídrico permanente. A lo largo de la historia hemos lidiado con este tema de la escasez de recursos hídricos. En lo que respecta al tema agricultura es sin duda un gran elemento, porque sin agua, sin riego no hay agricultura. Y a través de los diferentes estamentos que tiene el Ministerio de Agricultura, sus diferentes instituciones, como es la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, estamos enfocando en mejorar la infraestructura hídrica de la región. En otras actividades productivas se critica el mal uso o uso excesivo del recurso en desmedro del consumo humano. Hay estadísticas claras del mal uso del recurso hídrico en la región y más aún en la región del Tamarugal, que están las mayores reservas de recursos hídricos. Son 1.400 litros por segundo que la minería, en particular Coyahuasic, que saca para sus procesos productivos, en verso a 300 litros por segundo que se utilizan para la agricultura en el oasis de Pica. ¿La comunidad reconoce falta de cuidado por el recurso agua? Yo creo que no. Nadie cuida nada acá. Uno debería más cuidar el agua, no sé, tener más plantas, pero la gente al final no lo hace, daña las plantas. Bueno, de cuidarla no creo. Yo creo que no cuidamos, yo creo que a lo mejor yo misma no lo cuido, a lo mejor. A lo mejor el hecho mismo dice que uno va a lavarse los dientes, en vez de echarlo en un vaso, deja el agua corriendo, cosas así, pero muchas veces se me olvida y no lo hago. Pero difícil es que yo lo veo, que nosotros tengamos conciencia todavía de eso. Otros ven una actitud positiva en la preservación del recurso. Me parece que cuidan mucho el tema de la energía, la ecología y la energía que utiliza recursos renovables. Y la energía de origen, camino desde Argentina hasta Iquique. Y los paneles solares, las centrales esas muy grandes que hay, no sé, sí, me parece que sí, hasta ahora sí. Lo que vi me gustó mucho, que cuidan mucho la ecología. En el marco del Día del Agua se da a conocer que en la tercera región, la Superintendencia de Medio Ambiente clausuró el funcionamiento de una faena minera de oro por daño irreparable a un complejo lacustre, integrado por las lagunas Negro Francisco y Santa Rosa. La Superintendencia de Medio Ambiente está fiscalizando aquellos proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental y en caso de incumplimiento severo las sanciones son altas, son severas, son grandes. Mucho más altas que lo que existía antiguamente cuando no existía la institución ambiental y solamente habían sanciones de carácter sanitario. Entonces en ese sentido, aparte de celebrar la decisión por parte de la Superintendencia, es también una voz de alerta a los titulares de proyectos de que nosotros como institucionalidad siempre estamos pendientes del cumplimiento restricto a la normativa medioambiental. La empresa sancionada es Sociedad Contractual Minera Maricunga, cuyas faenas se ubican a 120 kilómetros de Copiapó, sector de Tierra Amarilla, empresa que ya había recibido sanciones menores con anterioridad. Museo de la Beaerapa Sociedad Juárez de la Alejandra Arte